Wall Street registró una jornada en la alza el día de ayer, el Dow Jones subió en un cero punto setenta y seis por ciento, el Nasdaq en un uno punto sesenta y tres por ciento, el estándar en cero punto cincuenta y siete puntos porcentuales, por su parte el crudo Brent se comenzó en ciento nueve dólares con cincuenta centavos el barril, mientras que el WT lo hizo en ciento cinco dólares con quince centavos. Varsovia, la portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, adelantó una visita a la capital polaca, un día después de visitar al presidente Volodymyr Zelensky en Kiev, Pelosi afirmó que la invasión rusa a Ucrania sería castigada con la respuesta militar más fuerte posible y la más estricta sanciones. Los ministros de energía europeos discutieron la posibilidad de apoyar a miembros suyos en el fin de que puedan hacer una rápida transición para dejarse de su dependencia de petróleo ruso. Kiev, durante la jornada de ayer continuó la evacuación masiva de civiles en Ucrania de la ciudad de Mariupol, situada en las tropas rusas desde hace más de dos meses. La operación se vio interrumpida temporalmente por disparos por parte de artillería rusa en la dirección por la que eran evacuados los civiles, pero continuó posteriormente. Moscú, según reportó el New York Times, el Kremlin castigó fuertemente al millonario ruso Oleg Stinkov, presidente de uno de los más importantes bancos de Rusia, por haber criticado públicamente la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. La semana pasada se vio forzado a vender el treinta y cinco por ciento de sus acciones a un precio risible al ser obligado a ello por parte del régimen. Adicionalmente, se vio forzado a contratar seguridad y a huir después de que contactos en los servicios de seguridad del país le dijeran que debía temer por su vida. Moscú, el canciller ruso Sergei Lavrov generó ayer la ira de Israel después de ser cuestionado por las razones por las que su gobierno afirma que busca desnazificar Ucrania cuando su presidente Volodymyr Zelensky pertenece a la región judía, a lo que Lavrov respondió que Hitler era parte judío también, por lo que esto no significaría nada. La hora de la verdad, Washington, el centro de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, CDC, informó que el número de contagios y hospitalizaciones de COVID-19 se encuentra al alza en la mayoría de los estados del territorio nacional. Adicionalmente, se advirtió que el número real de contagios es incluso muchísimo mayor al reportado, ya que la mayoría de personas a nivel nacional se están realizando pruebas caseras. No obstante, se aclara que la curva hasta el momento es modesta debido en parte a la inmunidad mixta que tiene ya un gran porcentaje de la población. La ciudad de Nueva York, por su parte, subió a la zona amarilla de riesgo ayer, registrando 2.500 casos nuevos al día, en contraste con los 600 casos nuevos de inicios de marzo. Pretoria, casos de contagios de COVID-19 en Sudáfrica se han triplicado en las últimas semanas y las hospitalizaciones también han subido, por lo cual sus autoridades sanitarias revisan si se ha dado inicio a una nueva ola de contagios movida por la subvariante VA4 y VA5 de Omicron. Wellington, después de más de dos años de cierre en Nueva Zelanda, anunció la apertura de sus fronteras para viajeros vacunados provenientes de alrededor de 60 países. Washington, Estados Unidos, estudios científicos recientes revelaron que el antiviral Paxlovid de Pfizer falló en prevenir las infecciones de COVID-19, pero continúa siendo muy efectivo en prevenir casos graves de enfermedad en personas que ya tienen el virus. Madrid, las autoridades españolas informaron haber detectado el software espía Pegasus de origen israelí en los teléfonos celulares del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de la ministra de defensa, Margarita Robles. Washington, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, regresó a sus labores ayer, después de haber superado completamente el COVID-19. Washington, las autoridades de bomberos de Estados Unidos trabajan para contener un gran incendio forestal en el estado de Nuevo México, que ha generado hasta el momento la evacuación de miles de personas de sus viviendas. meteoros de Elderario